Amables televidentes de CB Noticias, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy nos acompaña en el telecentro de CB Noticias el senador Armando Benedetti, quien por estos días está en el ojo del huracán por unas investigaciones que adelanta la Fiscalía. Ya ha sido incluso llamado por la Corte Suprema y hay una indagación también de la Procuraduría General de la Nación. Doctor Armando, tenga usted muy buena noche. El escándalo de las chuzadas, ¿usted cómo lo interpreta? A ver, yo el 5 de diciembre pasado logré demostrar con una cuenta y al hombre en que estaba la cuenta que el Fiscal General había recibido plata de Odebrecht. En estos días se ha demostrado que además de recibir plata de Odebrecht, con esa plata compró un apartamento en España que no ha declarado. En retaliación, por eso este señor es la sexta vez que implementa algo. La primera fue el tema de las pensiones de Córdoba. Van 53 testigos que han dicho, ninguno de ellos ha hecho una declaración en contra de mí. Después dijeron que mi padre tenía 100 mil millones de pesos y tenía 17. Después dijeron que mi hermana y yo teníamos que ver con la contratación, el carrusel de la contratación. Y usted encuentra que el mismo Pedro, que fue el que denunció, dice que no tuvimos nada que ver. Y plata dice que tampoco tuvimos que ver. Después con Fonade, que es que yo tuve que ver con Fonade con un contrato de 600 millones de pesos en un desfalco de cientos de miles de millones de pesos. Y encuentran que ese es presa de la Cámara de Comercio de Bogotá. Después dicen que es que yo tuve que ver con Odebrecht porque alguien oyó y escuchó y dijo, todos los implicados de Odebrecht el 24 de enero dijeron que no. Y ahora me inventan un cuento de chuzadas, que recuerde usted que la gente no se le olvida. Dijeron que yo había chuzado al fiscal a Lombana, a Cancino y a Granados por 4 millones de pesos. O sea, todo es absurdo. El fiscal todo el día había inventado cuentas. ¿Es una persecución del fiscal en su contra? Es una persecución del fiscal porque, le repito, yo denuncié que él había recibido plata de Odebrecht y dije hasta el número de la cuenta que se la dieron. Ahora, pero hay unos testigos que dan muchos detalles relacionados con un encuentro que tuvieron con usted para organizar el asunto del pago de las chuzadas que usted ordenó contra el fiscal y contra otras personalidades, incluido el abogado Lombana. Lo primero que le tengo que decir es que no hay ningún testigo. Déjeme decirle. Siempre es que Juan le dijo Pedro porque Pedro escuchó que Chucho dijo y entonces con eso me arman un festín en los medios de comunicación. No hay un solo testigo de que diga que yo me reuní con Guatibonza, con Salinas, con la Hacker o con Madero o quien usted quiera. No hay un solo testigo. Lo que le quiero significar es que él arma de un festín conmigo sin que haya una sola bendita prueba. Ahora, y cuando esa investigación llegue a la Corte Suprema, ¿qué va a pasar? No es una investigación. Lo que tienen que hacer es una indagación preliminar en la cual ellos tienen que valorar las pruebas que hay y con base en eso empiezan a investigar si es verdad lo que están diciendo o no están diciendo. Pero le quiero insistir, no hay una sola prueba de que digan que yo me reuní con Madero, con Salinas, con Guatibonza, con la Hacker, etc. Entonces, ahora, ¿en qué va el cuento? El cuento va de que un asistente mío se reunió con un asistente del segundo de la banda para mandar a hackear, o sea, por cuatro millones de pesos. A la gente se le olvida que todo empezó así. Oígame, ¿usted ya consiguió abogado para que lo defienda? Es el mismo que siempre he tenido, que es Carlos Roberto Solórzano, que es el que me ha defendido siempre ante la Corte. Antes era Yesir Reyes, pero cuando él fue ministro de Justicia y después miembro de la JEP, me recomendó a Solórzano y estoy con él. Bueno, pasando a otro tema muy rápidamente, ¿cómo ve el presupuesto de la nación con respecto a la costa caribe colombiana? Yo quiero hacer una especie de denuncia, un llamado a atención, Jorge, que usted es el único que puede convocar a las fuerzas para que nos ayude. No puede ser que los costeños, sobre todo del Atlántico, es donde están más presentes en la Comisión Tercera y Cuarta y siempre nos va mal. O sea, que terminan por unas partidas globales ahí, por chichiguas, ayudando a los países y a los bogotanos. Pero, ¿sí vamos a tener mejora en el presupuesto? Le repito, la bancada de nosotros casi que llega a 34 de 108. La mayoría de los costeños están metidos en la Comisión Tercera y Cuarta. Algunos son presidentes de la Comisión. Y nunca conseguimos ninguna mejora. Es porque le tiran cualquier bacalao y con eso nos fría. Bueno, doctor Benedetti, muchas gracias por su tiempo. Es el senador Armando Benedetti, aquí en el Telecentro de CB Noticias. Seguimos con otros hechos del día.